Muchas gracias, señor presidente, señorías. Mire, señor Gutiérrez, se lo voy a decir meridianamente claro. Todo lo que sea para mejorar las condiciones sociolaborales de los trabajadores y trabajadoras de la Guardia Civil, nosotros siempre las vamos a apoyar. Hoy también. ¿Vamos a votar? Sí. Dicho esto, me temo, por esta iniciativa que su grupo ciudadano nos presenta hoy aquí, que ustedes pretenden seguir la misma trayectoria que han seguido durante estos años el Partido Popular y el Partido Socialista. Es decir, mucho reconocer la labor de los agentes, mucho alabar a la institución y luego todo queda en un brindis al sol. Y se lo digo porque cuando se presentó en el Senado una enmienda a los presupuestos generales del Estado para equiparar los sueldos de la Guardia Civil a la Policía, ustedes votaron en contra. Claro, sí. Y ahora vienen aquí ustedes a decir que hay que mejorar las condiciones sociolaborales a los guardias civiles. Claro que sí. Pero ¿me puede explicar por qué entonces votó en el Senado en contra? Pues yo se lo voy a decir. En aquella enmienda, de haber sido aprobada, hubiera sido vinculante y de obligado cumplimiento. Y esta que ustedes presentan aquí hoy, aunque sea aprobada por mayoría, es un brindis al sol. Esta puede servir para que usted se haga una foto, para un titular, pero aquella no. Aquella era la buena. Le voy a poner un ejemplo. En el año 2009 se aprobó en esta misma Cámara una proposición no de ley para que el Gobierno readmitiera al sargento José Morata, expulsado de la Guardia Civil en el año 97 por intentar poner en marcha un sindicato. Veinte años después, nuestro compañero José Morata sigue esperando justicia y dignidad. Y eso que aquella PNL fue por unanimidad. Nosotros queremos la de verdad. En ese sentido, le anuncio que nosotros vamos a presentar una enmienda a los próximos presupuestos generales del Estado para equiparar, insisto, de verdad, los sueldos de la Guardia Civil a los de la policía. Pero esta vez espero que ustedes voten a favor y no voten en contra. Porque ya de estas estrategias los Guardias Civiles están hartos. Hartos de alabanzas y de promesas. Hartos de ser ninguneados por unos y por otros. De que se persiga a sus representantes legales y legítimos. Mire, desde el año 2004 se han abierto a los Guardias Civiles más de 300 expedientes por falta grave y muy grave, únicamente por hacer uso de la libertad de expresión. Están hartos de desarrollar su trabajo sin medios, sin chalecos antibalas, en dependencias inadecuadas y, cuando no, en ruinas. De trabajar sin unos protocolos claros de actuación que les permitan hacer su trabajo correctamente y con garantía jurídica, como es en el caso de Ceuta y de Melilla. Están hartos de que su esfuerzo y su sacrificio sirva para que algunos jefes se llenen la pechera de medallas. Están hartos de que los que están a pie de calle sean los peor retribuidos en el salario. Excepto, eso sí, la élite de la Guardia Civil. Y me refiero a la cúpula, a la élite privilegiada, a la cúpula de la Guardia Civil. Los altos mandos, los generales, que son los mejor retribuidos de todos los cuerpos de policía en este Estado. Señoría, ya está bien. Los Guardias Civiles no quieren que nosotros vengamos aquí a reclamar y a reivindicar por ellos. Lo que quieren es dignidad y que ellos mismos que nosotros les dotemos de garantías para que ellos mismos puedan reivindicar su dignidad profesional. Tenemos que permitir que la democracia, con todos sus derechos, entre en los cuarteles de la Guardia Civil. Porque eso es altamente saludable para los agentes y para la sociedad. Y me refiero a la no aplicación del Código Penal Militar, al reconocimiento al derecho sindical, que ustedes tampoco apoyaron, señores de Ciudadanos. En fin, se trata de cambiar algunas leyes y es cuestión de voluntad política. Con estas dos sencillas iniciativas se podrían avanzar en el resto de cuestiones. Unas remuneraciones justas, acabar con el déficit de derechos, establecer una jornada laboral digna y un plan para reducir el elevado índice de suicidios en la Guardia Civil. Mire, cada 26 días se suicida un Guardia Civil. No todo es dinero. No todo se soluciona con dinero. En definitiva, nosotros no buscamos ni una foto ni un titular. Buscamos dignificar el empleo de los trabajadores y trabajadoras de la Guardia Civil. Pero, aun así, y aunque sabemos que esto no va a servir de mucho, vamos a votar que sí para dejar claro nuestro compromiso con los trabajadores y con las trabajadoras de la Guardia Civil. Muchas gracias. Gracias.